Este sábado llega la cita más importante en la historia del San Bartolomé Club de Fútbol en sus 50 años y Radio Marca Lanzarote 104.5 estará en Gran Canaria para contárselo. Desde las 11 de la mañana un equipo de la casa se desplazará hasta Alfonso Silva para narrarles todo lo que ocurra en la vuelta de este play-off de ascenso que podría suponer el salto de categoría a la tercera división del equipo Juan Antonio Machín. Roberto González junto a los compañeros de Radio Marca Gran Canaria y algún tertuliano invitado pondrán voz a este invite que podrán seguir en Lanzarote en la 104.5 Dial de Radio Marca o en la 90.2 en Lancelor Radio. Al crucer al choque los batateros llegan con la ventaja después del 1-0 cosechado en casa en el partido de ida. Ahora llegan 90 minutos para poder cerrar un ascenso tan complicado como esperado. En el caso de que haya eliminado el San Bartolomé Club de Fútbol aún tendría una segunda oportunidad ya que el perdedor de esta eliminatoria se reengancharía al resto de play-offs donde compiten los segundos, terceros y cuartos. En esta eliminatoria sí habría prórroga pero no penaltis. En caso de llegar a la tanda desde los 11 metros no se disputaría y sería el Unión Viera el que ascendería por quedar mejor clasificado en la liga regular.